Entre 350 y 400 vehículos pararon en nuestro corte que lo hicimos de manera, digamos, cada 15 minutos liberábamos los vehículos chicos, los camiones no. Pero tuvimos la grata sorpresa de que las personas, absolutamente todas a las cuales le pedíamos disculpas por ese inconveniente, nos manifestaban que de ninguna manera incluso se bajaban de los autos para manifestar con nosotros, porque no aguantaban más el estado de la Ruta 27 desde los lagos hasta más adelante, concretamente en el kilómetro 9, 10 y 11 está impasable, está horrible. Y entonces nos dimos cuenta que estábamos en el camino cierto y para nuestra sorpresa, a partir de ese momento, en el día de ayer de noche, recibí una llamada del señor ministro Vitor Rossi, la cual valoramos porque es un ministro que está a cargo de un gran ministerio, uno de los principales, y estaba llamando a un común, en este caso a mí, para pasarnos las novedades en cuanto a explicaciones técnicas de por qué estaba demorando. En realidad, muchas de ellas nos complacieron y otras no tanto, pero en definitiva se mostró que el movimiento no estaba siendo desapercibido, no había sido en vano. El ministro nos prometió que la obra se va a hacer como prometieron, como firmaron, carpeta fáltica hasta la entrada de los lagos, con una gran rotonda, que era el gran tema nuestro, la salida de los lagos, en donde habían bajado cerca de 7 metros de nivel del piso. Entonces le preguntamos al ministro, sí, cuándo lo iban a hacer, cuánto iba a demorar, me manifestó que esa obra estaba planificada para 24 meses, a 30 meses, a lo que yo le dije con todo respeto, que los 24 meses estábamos muy cerquita de llegar a ellos y que no habían llegado aún al kilómetro 7 de los 35 o 40 que está planificado para hacer en esos 24 meses. Y que, felizmente, hemos recibido una respuesta porque, por increíble que parezca, hoy de mañana, trasladaron una importante cantidad de máquinas hacia la rotonda de los lagos, la que está siendo ya preparada para, supongo, el asfaltado. Y, además, la felicidad que hemos constatado de que están poniéndole la carpeta desde Ribera hacia los lagos y ya van unos 2 kilómetros, casi 3, en 4 días.